Y un trago doble Escuchen esto Ay, llámame Ay, me vuelvo un ocho Ay, qué despecho, ni qué despecho Ay, te acabaste de ganar un Ay, qué opinas de un besito entre tú y yo Dando vuelta, vuelta, vuelta Sería rico, rico Ay, primero a ti, segundo a ti Y un trago doble Ay, se tenía que decir Ay, que tú eres la culpable de todo Ahí te salí, general Ay, que iba a la soltería Ay, diez mil veces tú Ay, quédate con tu enredo Ay, que beso, ni que na' Que abrazo, ni que na' Ay, que ella me llevó a la luna solo Ay, vente si te vas a ir Te amo, Dios bendito Ay, que ella me llevó a la luna solo Ay, que ella me llevó a la luna solo Ay, que ella me llevó a la luna solo Ahora es de la uno a la veintiocho, papá Arriba, arriba, arriba ¿Cómo te quedan los ojos, Julio? Y un trago doble, va a cortarte, 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 va a cortarte Ella dice que esa traga fue un tormento y que todo fue un engaño, que no va a perder su tiempo Y que prefiere andar solita Y que un trago doble para Aportarse más Y que un trago doble para Aportarse más Y que un trago doble para